Estamos en comunicación telefónica con Virginia Gawel, que es psicóloga y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, como para consultarle alguna segunda opinión respecto del porqué de los sueños, la interpretación de los sueños, y es que eso es posible. ¿Qué tal, Virginia? Buen día. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo para todos quienes se estén escuchando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay otra lectura de los sueños aparte de la teoría psicoanalítica? Sí, hay muchas otras lecturas desde el psicoanálisis, desde los orígenes del psicoanálisis hacia aquí. Han habido muchísimos estudiosos del sueño y algunos de ellos, que son los que más me han interesado a mí, porque la psicología en la que me dedico traza un puente entre las psicologías de Occidente con antiguas psicologías de Oriente. Se han tomado teorías y prácticas que son muy antiguas, porque tendemos a pensar que la psicología nace con Freud, y en verdad hay una psicología en Oriente de 3.000 años, 2.000 años, 5.000 años de antigüedad, según la cultura a la cual miremos. O sea que el taoísmo es una psicología, el budismo lo es, el hinduismo tiene un aspecto de psicología, que se cultivaba en monasterios, pero que hoy en día se están articulando esas visiones para que sea útil a cualquier persona en el mundo actual y en Occidente. En este caso, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo que ustedes hacen es aunar todas estas teorías para darle una solución al paciente. Exactamente, no solo para darle una solución al paciente, sino que hoy en día es muy común que la persona se acerque a la psicología, no solo en términos de paciente, sino también en términos de conocimiento de sí misma. Y con los sueños no es raro, como decías recién, uno tiene un sueño, siente que algo está pasando dentro, que no puede ser fortuito, todo eso que aparece nos genera emociones, nos impregna la vigilia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Y hay veces en que, aunque no sea un asunto terapéutico, uno desea comprenderse a sí mismo y necesita herramientas para que el día a día se convierta en un laboratorio. Y también se conviertan en un laboratorio los vínculos, las relaciones interpersonales. Hoy en día, y sobre todo muy exactamente en Buenos Aires, más generalmente en Argentina, pero muy particularmente en Buenos Aires, el buscar herramientas para conocerse a sí mismo es algo muy común a muchísimas personas, cosa que décadas atrás era como ámbito privativo del consultorio. Ahora, respecto de los sueños, en el conjunto de teorías que ustedes manejan, ¿es taxativo el significado de los sueños? No, no, justamente, yo suelo decir que si alguien tiene un diccionario de sueños, lo mejor que puede hacer es, no sé, venderlo como papel, reciclarlo, porque los diccionarios de sueños son generalidades y, en verdad, cada elemento simbólico que aparece en un sueño tiene que ser referido a qué significa para esa persona en particular. Ese sueño que vos tuviste anoche, cualquiera sean los símbolos, aparece una casa, aparece un auto, aparece un molino de viento, significan, aluden a lo que para vos representa eso, de modo muy singular, y el inconsciente, que es algo muy personal, le habla a ese individuo. Desde esta visión del inconsciente, entendemos que hay una inteligencia del inconsciente que se expresa no sólo desde la patología, quienes nos hemos formado en psicología, nos hemos formado para interpretar que el inconsciente es algo así como el galpón donde está todo lo que no funciona, los complejos, los conflictos, los traumas. Y recién desde los años 60 para acá, tomando antiguas teorías del inconsciente, que también las hay en el budismo, por ejemplo, hay un yoga de los sueños en el budismo tibetano, se entiende que el inconsciente tiene una inteligencia propia que nos habla, que nos trata de orientar de distintas maneras, y una de ellas es la de los sueños. Jung también prestó atención a esto, porque él había brevado en el yoga y también en el budismo tibetano, y qué es lo que él decía, que el inconsciente tiene su lenguaje, que es algo muy individual, y justamente Jung, que era psiquiatra y que sabía tantísimo, tantísimo de tantas cosas, cuando un paciente le traía un sueño y le decía, doctor, ¿qué significa esto? Y él decía, no tengo la menor idea, vamos a ver juntos de qué se trata. Esto quiere decir que un diccionario no nos puede resolver qué significa el caballo con el que soñamos anoche, sino que es el caballo de Octavio, el caballo de Virginia, el caballo de Marta. Es el caballo que tenemos registrado en nuestra interioridad según nuestra memoria. Yo me crié entre caballos en una granja, de modo que el caballo que aparece en mi inconsciente seguramente va a aludir experiencias de mi propia crianza, distinto de alguien que se haya criado en la ciudad, por ejemplo. Sí, aparte, Virginia, mi nombre es María Fernández, ¿cómo te va? Hola María, no, un gusto. ¿No lo viste hace 10 minutos en la televisión y te fuiste a dormir con lo último que viste? Sí, sin embargo, fíjate vos, nos comemos la vida, la vida nos alimenta de impresiones, es decir que recibimos millones de estímulos a lo largo de un día. Sin embargo, algún estímulo, es como en la batalla naval, viste que de pronto cierta cosa que el otro dijo, ahí sí había un barquito y uno dice hundido. Cierto estímulo que ingresó, a diferencia de los otros millones de estímulos que ingresaron en un día, dispararon algo personal en vos, por alguna razón tocaron una zona sensible tuya y por eso lo soñaste. O sea que los restos diurnos con los que uno construye el sueño no son casuales. Cuando uno investiga por qué soñaste con el señor que pasó con un carrito verde afilando cuchillos por la calle, por ejemplo, si viste tantas otras cosas. Bueno, ese señor, cuando vos lo viste, se llama disparador secundario a eso, movió algo que tenía que ver con tu infancia cuando te ibas de vacaciones a la costa y un día te quedaste solo porque tus papás se habían perdido en la playa. Y tiene que ver ese señor con algo de tu historia. Y aunque lo viste hoy, disparó algo muy antiguo dentro tuyo. Y tu inconsciente te quiere hablar de eso. Es decir que el inconsciente, podríamos decir, como lo enuncia Jung, son opiniones que, perdón, los sueños son opiniones que el inconsciente tiene sobre nuestra vida diurna. De modo que, volviendo a la pregunta inicial, los sueños tienen muchas funciones. El psicoanálisis subraya que son el cumplimiento de deseos. Sin embargo, cumplen muchas otras funciones. Y entre ellas es orientarnos sobre cosas que no vemos durante la vigilia. Durante la vigilia nos miramos a nosotros mismos focalizándonos en ciertos aspectos de la vida. El sueño nos remarca justamente aquello que no queremos ver, que no podemos ver. Y si nos adiestramos en recordarlos, lo cual es posible. Y si nos adiestramos en interpretarlos, lo cual es posible. Esto es común para muchas personas, aunque no tengan estudios profundos de psicología, interpretar sus propios sueños, vamos a ir viendo qué piensa de nosotros, qué quiere decirnos sobre nosotros, esa parte oculta nuestra. Virginia, siempre tuve la duda, ¿cuántas veces soñamos aproximadamente? ¿Puede ser uno toda la noche? ¿Hay varios? ¿Nos acordamos de pocos? No soñamos toda la noche, soñamos en periodos acotados. Es decir, que hay periodos de sueño, que se llaman periodos REM, y periodos en donde dormimos sin soñar. Es difícil discernir cuándo un sueño empieza y termina y comienza el siguiente, porque hay veces en que lo recordamos con continuidad aunque no la tengan. Pero se calcula que soñamos entre 20 y 40 sueños todas las noches, todas. Solamente que hay noches en que no recordamos ningún sueño, o recordamos solamente alguno, que haya impresionado en particular, que nos haya impactado en particular, o sobre todo aquellos sueños que están poquito antes del despertar, a cualquier hora sea que nos despertemos. Estamos en comunicación telefónica con Virginia Gawel, psicóloga y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Yo lo que quiero saber es, ¿es importante para la persona el sueño? Me refiero, no solamente para la terapia, sino para el conocimiento de uno mismo. ¿Uno tiene que darle relevancia a los sueños, o tiene que tomarlos como una anécdota más que le puede pasar en la calle? Decir, ah, mirá qué loco lo que soñé. ¿Es realmente importante para el paciente? En principio, siendo que hace 28 años que comparto seminarios sobre sueños, y en los últimos 10 años por internet, o sea, con gente de distintos países, en un grupo puede haber 40 personas de 10 países diferentes. Esas personas se preocupan en comprender sus sueños. O sea, de lo que te puedo hablar es de qué les pasa a los que sí se ocupan, los que los convierten en algo que es más que una anécdota. Creo que no hay que obsesionarse con ninguna cosa, tampoco con los sueños, pero es información que es muy nuestra, muy íntima, y que el inconsciente nos regala cada día. Desperdiciarlos es una pena. Los griegos decían que el sueño era como un regalo que venía envuelto y que nos dejaban en la puerta de nuestra casa. Podíamos no abrir el regalo, pero un sueño que no es comprendido es como una carta que no ha sido abierta, dice el Talmud. Hay una carta que nos está diciendo algo que puede ser importante para nosotros, pero si no la abrimos, quedamos sin la información. Y con la anécdota de que había un sobre en la puerta. Entonces, lo que se puede ver es que quien se ocupa de comprender cómo puede uno abordar un sueño e ir decodificando los significados personales que no son caprichosos, te diría que la prueba de que no es caprichoso el significado es que moviliza un cambio de conducta en el soñante. Una vez que el soñante comprende qué es lo que el inconsciente quiere decir, ese soñante modifica conductas, de modo tal que no se trata de un entendimiento intelectual, de decir, uy, sí, yo tengo problemas con mi padre, sino poder encontrar recursos para trazar un puente y resolver ese problema. Es muy común, por ejemplo, en los procesos de duelo. En los procesos de duelo, los sueños nos van informando sobre las distintas etapas que vamos atravesando. Y el sueño no solo tiene importancia en cuanto al significado, sino que cuando vos soñas, al igual que en cualquier actividad humana, se mueve química en el cerebro. Entonces, química significa que segregamos con los sueños antidepresivos, segregamos ansiolíticos, segregamos quiere decir que una imagen, por ejemplo, si yo ahora les ayudara a imaginar que exprimo una naranja jugosa, es posible que se segregará saliva, ¿verdad? Entonces hay glándulas que trabajan. Las imágenes de los sueños también hacen que el cerebro, y esto está estudiado, no es algo que yo solamente diga, segregue sustancias, segreguen neurotransmisores, segreguen endorfinas, segreguen aquello que necesitamos para sentirnos mejor. Las pesadillas serían algo diferente. Las pesadillas señalan la piedrita en el zapato que necesitamos poder sacar. Están señalando de manera sintomática algo que no hemos terminado de resolver. Entonces, volviendo a tu pregunta, una pesadilla es una información que el inconsciente envía para que podamos resolver algo que está inconcluso, algo que está angustiando a nuestro interior, que nos está preocupando, y que reiteradamente, porque los sueños a veces son repetitivos, el inconsciente quiere que miremos. Cuando miramos eso, cuando lo resolvemos, lo comprendemos, el sueño recurrente o la pesadilla dejan de aparecer, con lo cual es claro que cumplían una misión, la misión de avisarnos de algo que estaba sin resolver. Resuelto eso, desaparece el sueño recurrente. Por último, yo le quiero preguntar, seguramente usted en sus años de carrera ha escuchado relatos de sueños, de los más variados. ¿Usted se acuerda uno en el cual, pese a escuchar mucho, que usted haya dicho, al menos que la dejó pensando, o al menos que la sorprendió de decir, lo creativo o lo constructivo que era el sueño, o lo elaborado? ¿Usted se acuerda alguno? Sí, la verdad es que cada grupo a mí me aporta algo, y de hecho, en el material que yo escribo, suelo compartir sueños que me regalan, porque esos sueños están hablando de algo puntual, de cómo funciona el inconsciente humano, más allá de lo que le pasa a las personas. Además, disculpe que la interrumpa, además, es un constructo social esto de contarse los sueños, es típica llegar a, o despertarse con su pareja, claro, venir agarrándose la cabeza y decir, ¡ay, no sabe lo que soñé! y contarlo en la necesidad de transmitírselo al otro como algo curioso, como quien, me encontré 200 pesos en la calle. Exactamente, y está muy bueno eso. Es más, hay familias que toman esto por costumbre, y no solo eso. Hay tribus que tienen, en distintos lugares del mundo, como un paso indispensable en la mañana, contarse los sueños, no solo por el significado individual que pueda tener para el soñante, sino porque se entiende que el constructo colectivo, el inconsciente colectivo de esa tribu, sueña a través de alguien, y, por ejemplo, indica a través de alguien, de ese alguien que es mejor en una tribu nómade, por ejemplo, mudarse hacia determinado lugar porque van a encontrar agua. Y el hecho es que así acontece. Hay una cultura colectiva de los sueños. Poder instalarla en nuestra propia vida, se sabe que las personas que entre sí se cuentan los sueños con respeto y escuchándose mutuamente, van tejiendo vínculos más íntimos y van teniendo una mayor comprensión, sobre todo si no ponen una etiqueta en el otro. Ya que me preguntás por un sueño puntual, quisiera referir un fenómeno específico dentro de los sueños. Hay una médica en Estados Unidos que se llama Patricia Garfield que tiene como área de estudio específicamente cómo los procesos físicos inciden en los sueños que tenemos en la noche. Es natural que micropercepciones que tenemos en el cuerpo generen imágenes oníricas. Alguien tiene ganas de hacer pis, por ejemplo, y sueña que va a un baño, por ejemplo. Sí, esto es muy común, nos ha pasado a todos seguramente. Sin embargo, ya Hipócrates en la Antigua Grecia se había dado cuenta de que en los sueños al bajar los estímulos externos tenemos especial sensibilidad a pequeñas percepciones que hay en el cuerpo. Esto significa que si hay, por ejemplo, hinchazón en una pierna, es posible que esa hinchazón se convierta en la imagen de un muñeco que tiene la pierna muy inflada, por ejemplo. El inconsciente está amplificando esa micropercepción para transformarla en algo que es una información de lo que le está pasando al cuerpo. Esta médica ha investigado a personas enfermas, a mujeres embarazadas, a personas accidentadas, viendo cómo el proceso de su enfermedad o del embarazo, de lo que fuere, va generando sueños diferentes. Y, curiosamente, en los sueños a veces aparece el diagnóstico y a través de qué vendría la curación. Tan es esto conocido que en la Antigua Grecia había templos donde ir a soñar, porque se entendía que Esculapio, el dios de la medicina, iba a dar un sueño en donde proveyera el diagnóstico de lo que a la persona le pasa y su posible curación. Yo suelo contar un sueño de mi madre. Mi madre tenía taquicardias galopantes por muchos años. Ahora tiene 82 años y goza de muy buena salud. Pero hace unos 15, 20 años atrás, la situación era insostenible y ningún médico podía acertar con cómo curarla. Esto le produjo durante décadas muchos desmayos, muchos trastornos. Un determinado día, ella tenía cita con un médico especialista fuera de nuestra ciudad, que era pequeña, y en la sala de espera yo pregunto mi pregunta. ¿Soñaste algo anoche, mamá? Y me dice, sí. Soñé que vivíamos en el campo y bajaba una tropilla de caballos negros que me daban mucho miedo, galopando, galopando, galopando. Y cuando llegaban al lugar donde vivíamos, con el pecho cortaban el alambrado, entraban al campo y entraban a una laguna de agua muy limpia y yo sentía, acá pasó el peligro. Bien. Me quedé con ese sueño. Al ratito nos llama el médico y cuando le hacen el diagnóstico, o sea que la revisan con un aparato con el cual nunca la habían revisado, le explican que lo que tienen se llama taquicardias galopantes y que la solución era cortar un nerviecito que hacía, por decirlo en nuestro idioma, un cortocircuito, era una malformación congénita, un nervio de más que ella tenía, que había que ablacionarlo, es decir, que metieron una sonda, cortaron ese nerviecito y se acabaron las taquicardias galopantes. Claro, es difícil imaginar que sea una mera casualidad. A partir de allí, eso que parecía llevarla siempre a la muerte se fue, se desvaneció como síntoma. De estos sueños, me viene este a la mente porque me es muy cercano y muy querido, pero de estos sueños hay muchísimos y es normal que cuando alguien se pone a investigar sus sueños, si tomó la costumbre de anotar sueños anteriores aunque no los comprendiera, cuando tiene herramientas de comprensión se dé cuenta de que esos sueños le estaban hablando de lo que en aquel momento les estaba pasando. Pero el inconsciente tiene esa inteligencia que nos deja siempre asombrados. Increíble. Virginia Gawel, psicóloga y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, muchas gracias. Muy completa la entrevista. Si no le molesta, la vamos a molestar alguna que otra vez. No va a ser molestia, es un gusto para mí compartir sobre todo esto y para quien naveguen en internet, yo tengo un blog dedicado a los sueños además del sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. El blog se llama Onirica 2000 si lo buscan por Google. Allí hay inclusive recomendaciones para cómo recordar los sueños, cómo registrarlos y algunas curiosidades sobre el inconsciente. Y me encuentran también en Facebook como Virginia Gawel con G de gato y W y una sola L. En el segundo muro hay espacio y siempre comparto sobre estos temas. Por favor. Gracias por invitarme. No, gracias. Una alegría estar con ustedes. Un gusto. Hasta pronto. Gracias.